Hola amigos de YouTube. En esta oportunidad presentaremos el té de jengibre y sus beneficios para perder peso y mejorar la calidad de vida. Si juntamos los beneficios de tres excelentes alimentos medicinales como son el jengibre, la canela y la miel, que además, tienen un sabor delicioso, cuidarnos cada día puede ser una opción sencilla y deliciosa. Descubre todo lo que puedes ganar tomando esta infusión durante unas cuantas semanas. Te sorprenderás. ¿Para qué es esta combinación de remedios? Si tomamos esta infusión cada día durante, al menos, dos semanas, del modo que explicamos en este video, en poco tiempo vamos a conseguir los siguientes resultados. Fortalecer el sistema inmunológico. Aumentar el metabolismo y contribuir a combatir el sobrepeso y la retención de líquidos. Mejorar el proceso digestivo y combatir la hiperacidez gástrica. Cuidar la salud de las articulaciones. Prevenir enfermedades cardiovasculares. Mejorar los niveles de energía y evitar los estados de estrés y agotamiento. Combatir el insomnio. Aumentar la líbido. Proteger la garganta y las cuerdas vocales. Prevenir el envejecimiento celular. Facilitar la sudoración y la eliminación de toxinas. Hablemos un poco de la infusión de jengibre. Cada día deberemos tomar un litro de infusión. Para prepararlo necesitamos. Un litro y medio de agua. 50 gramos de jengibre fresco cortado en rodajas finas. Una ramita de canela. La preparación la haremos de la siguiente manera. Calentaremos el agua y cuando hierva, añadiremos el jengibre y la canela y dejaremos que se realice la decocción durante 15 minutos. A continuación, la dejaremos enfriar un poco, la colaremos y la endulzaremos con una cucharada sopera de miel de abeja. Como la vamos a tomar en el mismo día no es necesario conservarla en la nevera. ¿Cómo la tomamos? Dividiremos las tomas de esta infusión de la siguiente manera. Dos vasos en ayunas, a temperatura caliente. Un vaso a media mañana, tibio o caliente. Un vaso a media tarde, tibio o caliente. Es muy importante tomar esta infusión fuera de las comidas para asimilar mejor sus propiedades. Si somos constantes, en pocos días notaremos cambios positivos en nuestro organismo. Debes considerar el té de jengibre como un suplemento en tu dieta, no como una bebida milagrosa. A esto le tienes que sumar una modificación de tu alimentación, disminuir la ingesta de grasas, comer más fruta verde y verdura cruda, o al vapor, y controlar otros nutrientes como los minerales, la fibra, las vitaminas o las proteínas. Normalmente, no se recomienda consumir la raíz de la cingiberácea si estás tomando un fármaco para la hipertensión o la diabetes. Es posible que se produzca una interacción con el medicamento. Las mujeres en época de lactancia o durante el embarazo, deben omitir la infusión. Si te gustó el video dale like y suscríbete a mi canal para contribuir a más videos, gracias por estar. Dios te bendiga.